Responsables e integrantes de la Comisión de Discapacidad de la UNCE Recurrieron la sede central de la universidad Difundiendo mensajes de sensibilización y toma de conciencia hacia la comunidad Autoridades, docentes y no docentes participaron de esta iniciativa Junto a las y los estudiantes Para contribuir en la construcción de una universidad inclusiva Que promueva el buen trato, la empatía y garantice el derecho a la educación Sin ningún tipo de discriminaciones Desde la Cátedra de Sistemas de Producción Frutio-Hortícola De la Facultad de Agronomía y Agroindustrias Se organizó un seminario sobre selección de pitayas Seminario de actualización sobre el cultivo de la pitaya El famoso Dragon Food, como se lo conoce aquí Tenemos una de las especialistas más importantes a nivel mundial Normalmente es autoincompatible la flor O sea que tenemos que tener polinizadores Muchas veces asociados a murciélagos o a abejollos Y entonces tenemos una producción de fruta En Argentina, el principal productor está en Cucuy Hay un muy buen banco de genoplasma en Formosa Y nosotros en esta semana estamos recibiendo Parte de ese material Tanto frutos rojos como amarillos Que comentaba Noemí Desde Cucuy A través del intercambio que hemos hecho El productor necesitaba tunas Nosotros hemos entregado tunas Y ellos nos han entregado las pitayas La pitaya es un cactus trepador Que hace 30 años era un cultivo muy muy exótico Y los últimos años ya ha sido parte de los cultivos de fruta Que se ve en Europa, en Sudamérica, en Asia Lo más importante para nosotros que sean Que necesiten poca irrigación, poca agua Y por supuesto la tuna es el principal El principal cultivo de cactus Lo tiene competidor La pitaya es un hermano lejano, pequeño Pero con, probablemente con un buen futuro Y para nosotros es un cultivo importante para el desierto Porque es tolerante a, necesita poca agua Necesita muy poca agua Pertenece a la familia de los cactus Y es una importante opción para los agricultores En las zonas desérticas y semidesérticas Lo importante para la fruta es mi forma de ser Que la gente disfrute de consumirla Que sea sana, que tenga mínima cantidad de herbicidas El pigmento rojo, sobre todo la pitaya roja Lo que se llama Se lo considera muy sano Muy favorable para la salud Yo creo que estamos en la infancia En ese sentido En el de saber cuáles son las propiedades El principal productor de hace muchísimos años Es Vietnam Vietnam es el que exporta a los mercados europeos El que visita Barcelona Sin duda todo el año va a haber pitayas ahí Hoy en día es China La invaluable trayectoria del doctor Horacio Cantielo Director del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo INSATED Ha sido coronada por la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba Institución con 153 años de vida Que tuvo como miembros a prestigiosos científicos y premios Nobel de nuestro país Cabe mencionar que el reconocido investigador de nuestra universidad Se ha destacado por sus aportes en el estudio de la hidatidosis Esta nota supongo que es en reconocimiento A que he sido nombrado académico De la Academia Nacional de Ciencias de la Argentina En Córdoba, como dicen ellos Para mí representa la suma del conocimiento Y del interés por el conocimiento y la educación en la República Argentina Creada, van a ser ahora 153 años Por Domingo Faustino Sarmiento Con el interés de traer los mejores académicos para hacer ciencia y educación Mis años de ciencia y educación han sido diversos Empezando en la UBA, después mucho tiempo en Estados Unidos Entrenando gente de la Argentina Trayendo insumos, conocimiento, lo que se pudiera hacer Para completar un poco las necesidades del país Y en los últimos 5 años El destino y las ganas Y personas que realmente creyeron en que podía llegar a contribuir Me dieron la oportunidad de venir a Santiago del Estero Así que eso, eso soy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!